BREVES INTERNACIONALES El objetivo de la Casa Blanca es que Pekín, el aliado más importante de la capital norcoreana, es lograr el desarme del régimen. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos remarcó que está dispuesto a resolver la situación sin la ayuda de Pekín. Y en otras noticias, la Casa Blanca el día de hoy presentó pruebas de que el régimen sirio de Bashar al-Assad cometió hace una semana el ataque con gas Saring, en el que fallecieron más de 80 personas y niños. Funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional del presidente estadounidense aseguraron hoy a la prensa que tienen pruebas fisiológicas de que el régimen sirio usó dicho gas contra la población en una zona de dominio rebelde. Hasta aquí mis breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujes.